Salmo 130, versículo 5 Con toda mi alma espero al Señor y confío en su Palabra. Palabra de Dios. El libro de los Salmos es de los más bellos de las Sagradas Escrituras porque nos revela los sentimientos de un pueblo que ama a Dios, que conoce a Dios. Podríamos decir que el libro de los Salmos es una síntesis de la teología del pueblo israelita que se ha convertido en plegaria, en oración, en alabanza, en cánticos, pero donde mejor podemos conocer esta hermosa teología porque se habla de Dios y se habla con Dios. El libro de los Salmos es una gran riqueza espiritual porque nos enseña a través de una forma de oración a expresar los sentimientos más profundos que hay en una persona y descubrir también los sentimientos más profundos que están en el corazón, en el ser de Dios para con su pueblo, para con cada uno de nosotros. Y es una manera de confesar también nuestra fe porque los Salmos nos expresan quién es Dios, en quién creemos y donde se cantan los hechos más gloriosos de las victorias magníficas que Dios ha tenido con su pueblo israelita, pero con cada uno de nosotros también en su pueblo a través de la historia de la iglesia, a través de la historia de muchos hombres que han entregado su vida por la gran confianza que han tenido en Dios. Y precisamente en el versículo 5, con toda mi alma, alma que en hebreo es nefesh, que significa la persona, la vida. Y encontramos, ¿verdad? Entonces en este versículo, que es una persona que le dice a Dios, con toda mi vida, con todo lo que soy, con todo lo que tengo, con la última gota de mi sangre, confío en ti, espero en ti. Descubre su alma, su necesidad, su ser delante del Señor. Y donde sabe que quizás ha sido abandonado por la familia, no tiene trabajo, no tiene bienes para seguir adelante. Y su única seguridad está en Dios. Es esta plegaria que surge de lo más profundo, donde el ser humano puede decirle, con toda mi vida, con todas mis fuerzas, espero en el Señor. Espero. Confianza. Que hoy tanto, tanta falta hace en el mundo presente, porque vivimos tantas desventuras, asaltos, secuestros, robos, ¿verdad? Bueno, ya no sabe uno si de día o de noche, pero uno a veces vive con esta zozobra, de decir, bueno, si Dios no es mi protección, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede salvar? ¿Quién me puede acompañar en este momento de enfermedad, de la pérdida de un ser querido, de que no tengo trabajo, de que no encuentro universidad, etcétera? Dios es la esperanza. Dios es la confianza que nos invita hoy el Salmo a decir, confía en el Señor, en el Dios de dioses, en el Rey de reyes, que nunca está lejano a nosotros, que siempre está cercano, que siempre está pendiente de cada uno de nosotros, como un Padre amoroso, que ve por las necesidades. Ojalá que este versículo anime a nuestro corazón a buscar y a orar en el Señor con el Libro de los Salmos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!